Miguel, buen mediodía, el gusto es mío, un placer hablar con vos. Bueno, vos sos de las parejas, conocés obviamente todo el territorio provincial de la mano y en función de Rafaela, es verdad lo que digo, el óvalo de Rafaela, para ustedes los pilotos siempre ha sido característico de detenidas importantes y cruciales y fundamentales en el año automovilístico. Sí, Rafaela es un circuito emblemático del automovilismo argentino, es mítico, es el único óvalo que tenemos en el país y bueno, como santafesino, orgulloso de que esté en la provincia y es una carrera muy especial que va a ser el 27, 28 y 29 de julio, el gran premio Kini 6, donde se ponen en juego un millón de pesos al ganador, así que aprovecho a invitar a todos los televidentes a disfrutar de una gran experiencia, de vivir una fiesta del TC dentro de algunos días. Por supuesto, esto servirá entonces para que todos ya conozcan la fecha que vos has ratificado, 27 a 29 de este mes, estamos a 15 días. Y la expectativa de este año, Facundo, estás otra vez a pocos puntos de la punta del campeonato, habiendo ganado una carrera este año, corregime si digo algo mal. Sí, así es Miguel, estás con buen dato. Bueno, el año pasado logramos el subcampeonato en la categoría, se escapó por muy poquito el campeonato y este año estoy nuevamente con todo mi equipo segundo en el campeonato. Ya con la victoria conseguida, es condición para ser campeón por lo menos ganar una fecha. Exacto. Y vamos a encarar la fecha 8 hasta la fecha 15 con la tranquilidad de ya haber ganado. Pero bueno, con el objetivo de ir a buscar una nueva victoria y poder estar en los primeros planos y lograr el objetivo que es el título dentro del Turismo Carretera. Así que para eso nos estamos preparando con todo mi equipo. ¿Te acompaña este año también Espataro en la parte del equipo de Torino? Sí, estamos como compañeros con EMI en el Turismo Carretera una vez más. Bien, perfecto. Con respecto a la fecha en Rafaela, si podemos sintetizar, ¿qué es lo más difícil del circuito de Rafaela para poder dominar en el auto de turismo de carretera? Es decir, si yo te pregunto, ¿en qué ponés tu objetivo para la próxima competencia para poder ganar y dominar el circuito? Bueno, te cuento. Es una pista de Rafaela donde es un óvalo y después a ese óvalo se le agregaron chicanas para reducir la velocidad porque hoy en día los autos de turismo carretera y cualquier auto de Argentina no está preparado para correr en un óvalo. El óvalo de Rafaela consta de dos rectas de 1,3 km cada una, más dos curvones de 1 km cada uno. Es decir, el óvalo tiene 4,6 km de extensión. El turismo carretera corre con 3 chicanas. La chicana número 1 llegamos a desarrollar en ambas rectas casi 300 km por hora de velocidad final. Y las chicanas son curvas de entre 60 y 80 km cada chicana. La chicana número 1 es la más lenta de la pista, perdón, es la segunda más lenta y doblamos a 70 km por hora. La chicana 2, posterior al curbón número 1, que tiene un kilómetro de extensión es el curbón, la doblamos, la chicana número 2, a 80 km por hora, es la chicana más rápida que tenemos y pasamos de sexta a segunda marcha. Y la chicana número 3 es la más lenta y doblamos a 60 km por hora y llegamos en quinta marcha y doblamos en primera. Así que bueno, es una pista donde es muy importante tener buena velocidad final pero también es muy importante tener buena aerodinamia para frenar porque tenés en cuenta que llegamos a 300 km por hora y doblamos a 70, 60, 80 y entonces es importante tener gripe en la frenada. Así que la puesta a punto ideal es difícil conseguirla, siempre hay una condición de ganancia pérdida y tenés que tratar de aproximarlo lo mejor posible a tener buena velocidad final pero también buen grip a la hora de las frenadas y bueno, en eso nos estamos preparando con todo mi equipo. La semana que viene vamos a ir a probar por única vez en el año a Olavarría que es el circuito de pruebas que ha elegido mi equipo Renault. Así que bueno, esperemos en esa prueba poder adaptar el auto lo mejor posible a las características de la pista de Rafaela. Bien, Facundo, ha sido realmente generoso en tu explicación y aparte nos ponemos ya la pila para situarnos en Rafaela el 27, 28 y 29 y estar con ustedes cubriendo esta gran competencia y saluda a toda la gente de las parejas de la provincia. Sé que estás en Buenos Aires pero obviamente cuando estés en contacto de parte de Canal 3 y de todo el equipo. Mucha suerte. Bueno Miguel, gracias por el contacto. Yo vivo en las parejas, vine acá por este compromiso así que espero alguna vez estar en el piso ahí con vos charlando. Pero cómo no. Les mando un fuerte abrazo a todos los rosarinos y aprovecho a invitarlos el 27, 28 y 29 de julio al Gran Premio Quinisei del TC. Gracias, gracias Facundo. Un gran abrazo.